Eh, vamos a invitar a un amigo, un amigo muy hermoso, ¿dónde está Martey? ¡Dónde está Martey! Dale, boludo, aplaudí, estúpido. ¡Aquí está bien, interés! ¡Ay, ay, ay, Martey, te amo, mi amor! ¡Ay, ay, ay, ay! Viste, viste, no está perdido, no está perdido. ¡Dale, Martey! ¡Dale, Martey! ¡Dónde está perdido! Bueno, antes de empezar, vamos a hacer tres preguntas para tres personas, o sea, es una pregunta para tres personas nada más, así que aprovechen. Y la pregunta es, ¿cómo se comen los fidelos? ¡Con pesto! ¡Con pesto se comen los fidelos! Entonces, entonces, ¿y la choco cómo se toma la choco? ¡Sin azúcar! ¡Sin azúcar! Bueno, a mí, a mí se me conoce como Martey con doble T, y esto dice así, arroba, arroba, Juan May. ¡Más de la choco! ¡Más de la choco por tres! Quiero mandar un saludo al stage, que es un amigo nuestro, ¿eh? que no adivino acá, es un capo boludo, chabón, repio la verdad, grosso capo un aplauso para el stage que está grabando acá grande el stage muy diferente bueno, este es estílico y si los fideos se comen con pesto loco se comen con pesto y es una orden, loco se comen con pesto los fideos o no se comen con pesto es la pregunta que tengo y me empiezo a poner mal, loco y esto dice así y es ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! y loco no no dos fideos se comen con pesto y debo le dice ¡Dale, Martín! El chile a los chucas le dice el mato De nada yo me tiro a la fila Me tomo una pinta Y todo se van a la puta Madre, pensé que no de mañana Pero este es amante Colgando de una rama De nene y de de pele Con la lembara Para pasármela por la banana Nos cagamos a piña en pijama En la riña nos partamos Muy ganas No entiendo lo que me hago Pero da los tiempos La gente la tengo Lo mal En la riña nos partamos ¡Ah! 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 En el coro se acoce Haciendo daño en su pelo Las cerebrales No sé la última vez Que nos fué Pero me loco a todos los Como si fuera lo que se es Así estoy vivo No me loco no sé Por eso vuelvo a todos En el correr No hay plan Número Los ideos es como el Congreso 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 Gracias Martín Un aplauso para Martín por favor Gracias Martín Gracias Martín Gracias